Mediante labores de patrullaje sobre la Glorieta del Obelisco se inició una persecución que terminó con la captura de Yanderson Rodríguez de 23 años de edad, quien minutos antes había adoptado una motocicleta en compañía de otro sujeto que logró huir. El capturado agredió además a su víctima y con un machete y un cuchillo atacó a los policías que en el momento realizaban el procedimiento. Yanderson Rodríguez deberá responder por el delito de hurto, lesiones personales y ataque contra el servidor público. Fue trasladado a las instalaciones de la URI donde deberás responder por los delitos antes mencionados.